¡Hola a ti! ¡Felicidades lletón! ¡Prepárate bien mi chiquitón! Con la pura izquierda... Con la pura izquierda te voy a chinar mi chiquitón. ¡Prepárate bien mi chiquitón! ¡Colucha! ¡Colucha! ¡Colucha, cagetón! ¡Tres, cagetón! ¡Colucha, cagetón! ¡Vamos! ¡Gracias, faceta! ¡Vamos! 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 ¡Concita, receta, 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 receta! Aca vamos, en Capul, que no voy a entrenar, wey, prepárate bien, que te la siguen ahí, te la voy a quitar. Que me contienen, no lo siguen, wey, mira, jajaja, vici, viento, mira, ah, ah. Entra en el ritmo Saludos Así te voy a sacar los tragos Que me cuesta el nervosillo Mira Dice el ritmo Entra en el ritmo Saludos Así te voy a sacar los tragos Mira Dice el ritmo Dice el ritmo Dice el ritmo Dice el ritmo